Lectura del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche Porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre Por una herida gravísima Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada Si entro en la ciudad, hayo gente que se muere de hambre Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país Y no saben qué hacer ¿Acaso has rechazado Señor a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación Esperábamos la curación y solo encontramos miedo Reconocemos Señor nuestras maldades y las culpas de nuestros padres Hemos pecado contra ti Por ser tú quien eres No nos rechaces No deshonres el trono de tu gloria Acuérdate Señor De tu alianza con nosotros Y no la quebrantes ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo Señor y Dios nuestro Haces todas estas cosas Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza Líbranos Señor por el honor de tu nombre No recuerdes contra nosotros Las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto Pues estamos agotados Líbranos Señor por el honor de tu nombre Socórrenos Dios Salvador nuestro Por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados A causa de tu nombre Líbranos Señor por el honor de tu nombre Llegue a tu presencia el gemido del cautivo Con tu brazo poderoso Salva a los condenados a muerte Mientras nosotros, pueblo tuyo Ovejas de tu rebaño Te daremos gracias siempre Contaremos tus alabanzas De generación en generación Líbranos Señor por el honor de tu nombre Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud Y volvió a la casa Sus discípulos se le acercaron diciendo Explícanos la parábola de la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla Es el hijo del hombre El campo es el mundo Y la buena semilla son los hijos del reino La cizaña Son los hijos del maligno Y el enemigo que la siembra es el diablo La ciega el fin del mundo Y los cegadores Son ángeles Así como se recoge la cizaña Y se quema en el fuego Así será el fin del mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Que recogerán De su reino Los escándalos Y a los Obradores de iniquidad Y los arrojarán al horno de fuego Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Y los justos Brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos escuche Y el viejo Elaveneno